Nuestro gran reto generacional es dejar el mundo en mejores condiciones de la que lo encontramos, porque el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a tomar el yodo y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Recordemos que el yodo es un no metal, por lo tanto, cuando reacciona con el oxígeno, se obtiene un óxido ácido, también conocido en la nomenclatura tradicional como anídrido. Y vamos a dar el nombre del compuesto obtenido en las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Vamos a tomar el yodo y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Recordemos que cuando el yodo reacciona con el oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2, es negativo. Entonces, el yodo con el oxígeno va a reaccionar con 4 estados de oxidación. Y estos son más 1, más 3, más 5 y más 7. Vamos a obtener 4 óxidos diferentes a partir del yodo reaccionando con el oxígeno. Aquí es donde se hace importante las nomenclaturas. Vamos a tomar el yodo con su estado de oxidación más 5 y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Tomamos el yodo, símbolo químico del yodo es I mayúscula. Recordemos que él va diatómico. Entonces, vamos a tener I2. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y él también va diatómico. Entonces, tenemos I2 más O2. ¿Y esto qué nos va a producir? Vamos a obtener I, O. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, recorrimos a los estados de oxidación. El yodo se va a oxidar con su estado de oxidación más 5. Y el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos, ¿qué es lo que hacemos? Intercambiamos estos valores sin tener en cuenta los signos. Es decir, que el yodo toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 5 del yodo. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a tener 2 átomos de yodo por 5 átomos de oxígeno. Cuando tomamos el yodo y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, y el yodo está con su estado de oxidación más 5, vamos a obtener I2, O5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Para el caso de I2, O5, el yodo tiene su estado de oxidación más 5. Ahora, el yodo cuando reacciona con el oxígeno, tiene 4 estados de oxidación posibles. Más 1, más 3, más 5, más 7. Los hemos ordenado de forma ascendente y estaríamos con el tercer estado de oxidación de 4 posibles. Cuando estamos con el tercer de 4 estados de oxidación posibles en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener su fijo ICO. Es decir, debe terminar en ICO. Otra cosa a tener en cuenta, el yodo es un no metal. Por eso, cuando reacciona con el oxígeno en la nomenclatura tradicional, vamos a obtener un anídrido. Indicamos esa parte. Vamos a obtener un anídrido. Anídrido. Ahora, recordemos que estamos con el tercer de 4 estados de oxidación. Entonces, debe tener su fijo ICO. Debe terminar en ICO. Entonces, sería anídrido yódico. Entonces, el I2O5 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de anídrido yódico. Ahora, vamos para la nomenclatura. Esto es la más fácil de las 3. En este caso, él es un óxido. Entonces, indicamos óxido de yodo. Ahora, yo no lo puedo llamar simplemente óxido de yodo porque no sabría a cuál de los 4 me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que hace la nomenclatura STOT para evitar esta confusión? Abrimos paréntesis y con números romanos colocamos el estado de oxidación. En este caso, el estado de oxidación es más 5. Entonces, aquí colocamos el 5 en números romanos. Por lo tanto, el I2O5 en la nomenclatura STOT es óxido de yodo 5. Vamos ahora para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. De acuerdo a eso, se debe colocar un prefijo. Por ejemplo, si tenemos un átomo, va el prefijo mono. Si tenemos dos átomos, el prefijo di. Si tenemos tres tri, si tenemos cuatro tetras, si tenemos cinco pentas, si tenemos seis hexas, si tenemos siete heptas. En el caso de I2O5, vamos a ver qué nombre toma en la nomenclatura sistemática. Iniciamos siempre por el oxígeno. En este caso, tenemos cinco átomos de oxígeno. Entonces, debe tener el prefijo penta. Entonces, nos quedaría penta, pentaóxido de... Ahora vamos para el yodo. El yodo tenemos dos átomos de yodo. Entonces, sería de diyodo. Entonces, el I2O5 en la nomenclatura sistemática toma el nombre de pentaóxido de diyodo. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el yodo, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y hemos obtenido I2O5, pero cuando el yodo reacciona con su estado de oxidación, más cinco. Y hemos dado el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación y lo vamos a hacer por tanteo. Tenemos I2 más O2 que está produciendo I2O5. ¿En qué consiste balancear? Que la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Iniciemos por el oxígeno. En este caso, tenemos a este lado dos átomos de oxígeno y al otro lado tenemos cinco átomos de oxígeno. Recordemos que estos números que están aquí indicando la cantidad de átomos en las moléculas no los podemos modificar. Yo tan solo puedo colocar factores delante de las moléculas. Ahora, aprovechando que el 2 y el 5 son números primos, puedo intercambiar esos números como factores y balancearíamos el oxígeno de la siguiente manera. El 5 pasa acá a multiplicar. Entonces me quedaría 5 por 2, 10 átomos de oxígeno a este lado. Al otro lado, este 2 pasaría a multiplicar y me quedaría 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Es decir, que a este lado tengo 2 átomos de oxígeno, pero coloqué un factor 5. 2 por 5, 10 átomos. A este lado tengo 5 átomos de oxígeno, pero coloqué un factor 2. 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Hemos balanceado el oxígeno por tanteo. Ahora vamos con el yodo. A este lado tenemos 2 átomos y aquí tengo factor 2. 2 por 2, 4 átomos de yodo. Entonces, acá como tengo tan solo 2 átomos, también multiplico por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de yodo, 4 átomos de yodo. Hemos balanceado la ecuación. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Nunca se les olvide que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí, trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No sin antes recordarles que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje, aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.